Música Nos encontramos en la misión franciscana de la Guajolota, somos una parroquia tepehuana, nuestra parroquia se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Música Atendemos a más de 336 comunidades. Música Aquí habitamos 3 frailes y 2 laicos comprometidos que nos ayudan y juntos logramos esta vivencia fraterna en parroquia. Música Los hermanos franciscanos vivimos aquí tratando de llevar a Jesucristo, llevando la Buena Nueva a todas las comunidades. La gente, nuestra gente, nuestros fieles son muy allegados a nosotros en cuanto a los sacramentos. Nos solicitan visitarlos en sus comunidades, bautizándolos para bautizarlos. Y es obvio que no podemos visitar todas estas comunidades porque son muchísimas. Logramos visitar semanalmente entre 10 y 15 comunidades. Tenemos más de 700 niños inscritos en el Catecismo, que es nuestra pastoral más fuerte. Hasta este año que hemos terminado, este ciclo escolar que hemos terminado, iniciamos un grupo juvenil. Gracias a Dios estamos perseverando con este grupo. Los hermanos Sodam son indígenas que viven en la región al sur del estado de Durango. Se conforman por clanes que están enclavados y dirigidos por una cabecera tradicional. Y después, todas las comunidades que pertenecen a esa cabecera tradicional, hay una sola iglesia, un solo templo al que acuden. Y este es el de esta cabecera de Santa María. La cultura indígena tepehuana es 100% cristiana. Todo su culto es referente a Dios y a los santos. Sus fiestas se llevan a cabo a través del santoral. Aquí en esta iglesia celebran a la Virgen. La patrona es la Virgen de la Natividad de María. Es la fiesta importante. La cultura tepehuana se centra mucho en la iglesia, en cuanto a su culto religioso. Pero también al Chiota, al Hotel Patio Sagrado, que se encuentra a las afueras de la comunidad. Y ahí van y hacen ofrendas dos veces al año. Una para pedir un buen temporal y otra para agradecer las cosechas. Una es en mayo y la otra es en octubre. Más que predicar, más que dar buenos discursos o grandes discursos, estamos con ellos. Es decir, vamos a sus casas, comemos con ellos, les acompañamos en los eventos importantes de la familia. Es decir, estamos en todos los momentos en que ellos nos necesiten. Tener una experiencia de misiones es sin duda algo que te cambia la vida. Es dejar todo. Es dejar a tus familiares, a tus amigos, las cosas que te gustan. E ir al encuentro con una cultura, con personas, con tradiciones que jamás te habías imaginado que pudieran existir. Y sobre todo, era encontrar a Dios en esas personas. En el tiempo que he estado aquí, he descubierto que vale la pena cada instante dejar todo aquello y encontrarte con todo lo que Dios te ofrece aquí. Esos gestos de estas personas que comparten con nosotros su vida, su alimento, sus hogares, o los niños que comparten con nosotros su sonrisa, que llegan y te dan un abrazo, es muy gratificante, muy reconfortante. Pero somos conscientes de que no es a nosotros quien nos abren las puertas, no es a nosotros quien nos dan alimento, no es a nosotros quienes nos escuchan, sino es a Dios a través de nosotros. Llevo ya tres años sirviendo con los hermanos franciscanos aquí en esta misión. Ahora los jóvenes estamos buscando el sentido de la vida. Entonces es muy importante volver a los orígenes, tanto de nuestro catolicismo como de nuestra forma de vida. Este es el lugar perfecto, es un lugar privilegiado para encontrarse con Dios y también para encontrarse con uno mismo. Yo los invito a que hagan oración por nosotros, por las personas que estamos acá, lejos de nuestra casa, lejos de nuestra cama tan a gusto, nuestra comida. Y también los invito a que le respondamos a Dios todo aquello que nos pida. Como ejemplo, pues la Virgen María decirle, sí, Señor, aquí estoy. Mi nombre es Francisco, tengo 15 años. Estoy como misionero en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos aquí en la sierra, estoy aquí como misionero ayudando a los sacerdotes, como acolitar misas, ayudarle en lo que me pidan. Este tiempo me ha ayudado un poquito más porque rezo más, me dirijo más a Dios, tengo más comunicación con los padres. Ser misionero para mí es dar la vida. Estoy dando mi vida, ahora que puedo, que soy joven, que soy fuerte, con mucha alegría estoy sirviendo a mis hermanos en esta zona tepehuana. Estoy muy contento de estar aquí, de poder poner mi granito de arena en esta construcción del reino de Dios. Música Música